Hemos dedojado y venimos a decir lo que hacemos con las bolsas de plástico. Las doblamos y en doblar se abre, se corta el culo, se corta las bolsas y entonces se van doblando así, así y luego con unas tijeras se van cortando, tiricas pequeñas, finicas y tienen que salir toda la bolsa entera en una tira. Y hacemos ganchillo con una bomba, entonces hacemos posavasos, hacemos flores y hacemos bolsos.